Ya salió la revista Hola, ¿Cómo andas de esta semana con todo lo que vos joven mora neural tenés que saber? Y en esta edición, todo el backstage de la gala y la foto de los personajes del año. Confusión. La enana Noelia llega a la fiesta, pero la seguridad le dice que vuelva acompañada de sus padres. Custodiada. Carmen Barbieri disfruta de la noche junto al novio que le fabricaron con las partes del cuerpo que le sacaron en las últimas cirugías. Estorbo. Mariano y Udika se para junto a los famosos y le pedimos que se corra que vamos a sacar la foto. Mal entendido. Un recepcionista le dice a Moria Kazan que se saque la careta porque la fiesta es de fin de año y no de Halloween. Una lástima. Al momento de la foto, Eduardo Feynman se para tan a la derecha que nos queda fuera de cuadro. Incorregible. Nico Cabré se pone de mal humor al encontrarse con 37 de sus 40 exparejas y se va de la fiesta después de gargajearnos la torta. Y en nuestra sección, hola. ¿Y a vos quién carajo te invitó? El Teto Medina y Diego Brancatelli se quieren sumar a la foto y se le cagan de risa hasta los mozos. Además, un póster de Luciana Salazar deslumbrante con un vestido de laikera pegado al cuerpo y con una cara de plástico pegada a la cabeza. Reista Hola, ¿cómo andás? El parámetro adecuado para medir la boludez humana. Pedísela a tu carillita amigo y decirle que para vos, él es el carillita del año. Veists. Complemos.